Sí, como lo dije al principio, como nutricionista es importante tener una herramienta que nos permita hablar un solo lenguaje nutricional. Es como, para dar un ejemplo, cuando yo viajo por el mundo y siempre tengo mi tarjeta de crédito y me preguntan con qué paga, en pesos, en soles, en colones, y uno dice, no, por favor, cóbreme en dólares. Entonces, nutrió es este sistema global nutricional para acceder a las curvas de análisis de materias primas, es decir, la calibración para el cálculo real de energía, para el cálculo de aminoácidos, para el cálculo de calcio y fósforo de una variedad súper alta de materias primas. ¿Qué más es? También es un sistema que nos permite evaluar la calidad de estas materias primas en base a un reporte global o un análisis global. Como detalles, nosotros en Traum Nutricions evaluamos al año alrededor de 3 o 4 millones de muestras y estas muestras nos permiten conocer la calidad y la variabilidad de las materias primas, no solo a nivel local, sino a nivel global. Entonces, cuando un cliente analiza sus materias primas, en caso puntual, una soya o maíz a través de NIRS, lo que hace es no solo evaluar esta materia prima, sino contrarrestarla o compararla con el set de materias primas de la soya o el maíz a nivel global. ¿Qué más nos permite? Es, nos permite formular y acceder a una nutrición mucho más precisa. Cuando un cliente o como nutricionista, que yo lo soy, utilizo nutrió, es para poder formular dietas de manera mucho más precisa. Depende, obviamente, de la cultura del nutricionista. Yo vengo de una cultura, mi formación académica fue en Europa, entonces tengo un concepto nutricional no distinto, pero ajustado a diferentes curvas nutricionales. En este caso, NutriObs se sostiene en el CBB, que es el modelo holandés para el análisis de materias primas. El NRC es el modelo americano. No quiere decir que uno está mal y no está bien, pero cada uno está calibrado para atender objetivos distintos. Cuando un cliente también trabaja con NutriObs, lo que hace es que tiene acceso a las validaciones que nosotros hemos hecho en este sistema. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un objetivo de una dieta inicial de 4.2 de fósforo digestible, el cliente va a estar seguro que el fósforo digestible que está reportado en su maíz o en su soya, en base a la calibración NutriObs le va a permitir alcanzar el objetivo que le está buscando. Entonces NutriObs es una herramienta, una herramienta conectada al análisis de materias primas en base al NIRS, que es lo que nos permite conectar la valoración NIRS con las curvas nutricionales y este conjunto o este sistema que lo evalúa es NutriObs. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? NutriObs es una herramienta nutricional que nos permite hablar el mismo idioma y nos permite tener valoraciones precisas en base a un soporte de investigación súper grande de aminoácidos, de energía, de valores nutricionales que son importantes para la formulación de dietas. Aparte que es un sistema que a nuestros clientes les ayuda para evaluar la calidad de sus materias primas. Eso es.